Un hit-up delicado a un tema que nos interesa a todos, a ver si es problemático, tema fiscalidad. Con nosotros destacarnos y a Alejandra, nosotros grandes expertos en el tema que ya nos ha acompañado el año pasado. A ver si os explican cómo están las cosas. Queremos agradecer a Ignit, como siempre, que nos acoge extremadamente. Ignitana nos explicará un poquito lo que hace Ignit. ¿Por qué dice Ignit? ¡Cañal! ¿Todos ya conocéis Ignit? ¿Hay que conocí Ignit? ¡No! ¡Ah, genial! Pues cuatro, perfecto. Pues nosotros somos un creador de empresas. No es un acelerador, sino que nosotros vemos lo apostillado en el mercado, lo estudiamos, buscamos a alguien que tenga ganas de lanzarse con nosotros y creamos empresas. Esto llevamos unos seis años y medio haciéndolo. Son seis empresas ahora mismo. Algunas han crecido, se han vendido, otras pues no han crecido, ya no existen. Y este es nuestro espacio de trabajo. Y no ocurre si la propia, porque nosotros teníamos ganas de aprender. Empezamos a crear nosotros mismos eventos y a invitar a la Meetup como el vuestro, ¿no? A usar este espacio. Normalmente es nuestra cocina, como podéis ver. Y en la tarde, pues, quieran desaprovecharlo. Entonces, pues, que nos gusta aprender. Estamos acá. No sé si tenéis algunas preguntas, me gustaría aquí. Si queréis saber algo de ITMI, si alguien, por casualidad, está buscando empleo, que también me conecte, que me lo comente. Ahora mismo estamos mostrando, por ejemplo, mobile developers en Android, en iOS, en backend developers, y también personas en ventas, yo dije que al mercado francés, al mercado español. Entonces, hay un poco un abanico de diferentes opciones. Así que, si os interesa, hacedmelo saber. Y, no sé, a pasarlo bien, disfrutar de la noche. Y, no sé, a pasarlo bien, disfrutar de la noche. Bueno, pues, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles esta segunda oportunidad, esta segunda mira, que volvemos a hablar de este tema que tanto les encanta, como es ahora fiscalidad. ¿Quién te ha venido el año pasado? A la edición del año pasado. Levanten la mano. ¿Abogados en la sala? ¿Quién más? ¿Ah, atrás, por parte? ¿Alguien más? ¿Abogados? No hay abogados. Madre mía. Bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda para intentar explicar, más que nada, visualizar qué ha pasado en estos últimos años, específicamente en el 2017, y lo que han estado pasando en estos cuatro meses, han sido movidísimos, hay una presión regulatoria impresionante, y, pues, intentar descifrar qué nos está queriendo decir las autoridades, los organismos internacionales, porque ahora empiezan a ser agentes en este ecosistema. Los que, bueno, yo llevo viniendo a Lita desde el 2014, y recuerdo que en el 2014, aquí en España, no se hablaba nada. Era, ¿qué? ¿Cripto qué? Y ahora, bueno, todo el mundo está entrando al quite, está entrando al cante, y, bueno, vamos a ver qué es lo que importa y por qué tiene una trascendencia tributaria. Partamos de que estamos hablando de algo que tiene valor. Todo valor tiene una manifestación patrimonial. Y ahí donde hay riqueza, ahí donde hay patrimonio, Hacienda tiene que estar. Por nuestra obligación de contribuir, que está establecida en nuestra Constitución, así como en la de cualquier otro estado. Entonces, bueno, ¿quién? Voy a hacer un poco preguntas. ¿Qué me pueden decir del 2017 en criptomonedas? En resumen, ¿cuáles han sido las noticias? ¿Qué ha sido lo más destacable? Crecimiento exponencial. Exponencial, palabra, clave. ¿Qué más? ¿Algún acontecimiento? Vale, en Rusia y en China por el tema de las ICOs, y dos veces, y luego en Corea del Sur. 2017, el año de las ICOs, el boom de las ICOs. 18.000 millones de dólares recaudados en un año. ¿Qué más? ¿Algo más? Estados Unidos regulado. Sí. Estados Unidos siempre regulado, pero esta vez está mucho más metida. Hay que hacer un portafol de un portafol de token. Exacto. Están muy bien en clasificar, en ser diligent con toda esta organización de las criptomonedas, intentando darle un sentido a este ecosistema, entenderlo y realmente permitir que no haya esta inseguridad por parte del usuario y también por parte de la sociedad, porque ya sabemos que las cripto, naturalmente por todo lo que ha acontecido y por los medios de comunicación, siguen siendo un objeto de rechazo, de miedo, terrorismo, el lavado de dinero. Entonces, bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de este crecimiento exponencial, como tú has comentado. Bueno, pero, lo de las ecos, ahora también el furor blockchain. Todo el mundo quiere blockchain. El cliché ahora es, hombre, Bitcoin no sé, pero es que blockchain va a funcionar. ¿Cómo? Hombre, es que es una tecnología trascendental. ¿Por qué? Es que va a cambiar muchas cosas. Es el furor de la blockchain. Y los gobiernos están allí ya, a tope, viendo cómo meterse en el mercado. De hecho, en la Unión Europea tenemos el EU Blockchain Observatory Forum, que está muy bien, mucha organización ahora para ver cómo desarrollar el mercado descentralizado. Desde la perspectiva blockchain. Y bueno, también 2017, el año que los políticos, al menos los que nos pueden afectar, bueno, gente influyente que puede afectar en la regulación, se están empezando a mojar. Christine Lagarde, que es la directora cliente del FMI, lo ve bastante positivo. Lo ve bastante bien. Hay muchas perspectivas que ofrece, pero me gusta la última. I think there are massive changes taking place at the moment, which everybody needs to be attentive. Es una actitud abierta, es una actitud de ya veremos. Aquí, mis seguintos, otro tema. Economista, purista, seguramente candidato para ser el hombre mayor del Banco Central Europeo, no lo ve claro. Dice, eso no es moneda, ningún tipo de fundamento ni validez desde el punto de vista de la racionalidad económica. Y bueno, me encanta porque sigue muy en línea lo que hemos dicho. Eso sí tiene mucho futuro para muchos usos financieros y otros, cuando le preguntan del blockchain. Bueno, bueno, me encantaría tener una charla con él del blockchain, a ver qué me cuenta. Ah, lo que pasa es que no compró cuando valía 200. Pues bueno, en resumen, ha sido un digital gold rush. También se ve por los aumentos de precio, de valor, perdón, que tuvieron en el diciembre de 2017 fue furor. Ahora ha sido bajón, pero bueno, ya veremos, es una montaña rusa. Bueno, crecimiento exponencial, crecimiento exponencial de los usuarios, inversores y también de las transacciones. Año de las ICOs, la token economía. Mayor atención mediática y política. Y popularidad de interés con la tecnología blockchain. Esto puede sumarizar en general el año 2017 más cripto. ¿Y qué implica que más agentes entren en el juego? ¿Qué implica que entre más personas a invertir? ¿Qué implica que todo el mundo quiera hacerse rico por comprar un Ether, un Bitcoin? Los gobiernos están flipando. Y hay un ánimo regulador en muchos estados que ya se ha ido proliferando. Por ejemplo, tenemos China que ya directamente dijo no, Corea del Sur y entre otros estados. Tenemos otros gobiernos como Estados Unidos que son mucho más abiertos a explorar cómo regularlo. Y múltiples jurisdicciones han intentado ver cómo reaccionar ante este fenómeno. Hay esta necesidad de regulación, pero ¿cuál es el problema cuando hablamos de tecnología y regulación? Somos muy lentos los abogados al lado de la tecnología y del conocimiento de aquellos que generan esta tecnología. Aquellos reguladores o legisladores tienen un hambre por regular y a veces se saltan al poste sin haber comido antes. Y es necesario comer antes para saber muy bien de qué estamos regularlo. Y esto ocurre no solo con las criptomonedas, pero es un fenómeno que se ha dado en muchos otros booms tecnológicos. Y esta no es la excepción. Lo que pasa es que en esta situación en concreto, el crecimiento de las cripto ha sido mucho más rápido que la adopción de otras tecnologías. Sea el Internet, sea algo como la electricidad. El legislador ahí ganaba tiempo. Aquí ya no tiene tiempo. Entonces, el enfoque regulatorio y los retos de la legislación. ¿Una pregunta? ¿Compartirás las slides o las publicadas? Entonces, en general, son muchas las cuestiones que los gobiernos están intentando hacer. Hay muchos intereses jurídicos que ellos quieren tener muy claros y muy bien cercados a la hora de entender qué son las criptomonedas y cómo vamos a regularlas. Según su entendimiento y como una norma general a todas las reacciones jurídicas en distintas jurisdicciones, tenemos la protección de consumidores, usuarios e inversores, la integridad de los mercados, la prevención de elevación fiscal, que por eso estamos aquí, pero sobre todo, prevención de ahorro de capitales, financiación del terrorismo y actividades ilícitas. Esa ha sido la bandera más grande que han llevado en la gran mayoría de los casos porque ha habido también situaciones donde se hagan grandes acontecimientos, donde se han utilizado estas monedas para fines no muy buenos. Entonces, ahí está, como veremos más adelante, el enfoque. Vamos por el AML. Vamos por el Know Your Customer. ¿Qué pasa? Todo suena muy bonito. Todo es protegible. Son bienes e intereses jurídicos de nosotros como ciudadanos. Pero otra vez, el legislador le encanta comerse el postre antes de comer. El concepto del anonimato, la tendencia y las transacciones es algo que les preocupa, pero también no lo logran atacar. Entonces, a la hora de entender esa trazabilidad o no trazabilidad de una operación con criptomoneda, puede tener resultados en una regulación un poco tambaliosa. También existe un desconocimiento del alcance o el funcionamiento del ecosistema de las criptomonedas. A veces el legislador no tiene los medios o no tiene incluso la iniciativa de realmente investigar que no es solo Bitcoin y Coinbase. Hay infinidad de mercados, infinidad de maneras de poder operar con estas criptomonedas. También la velocidad en el desarrollo del mercado, el alcance global, cómo puedo detectar estos movimientos en las transacciones cuando hay distintas jurisdicciones operando con un activo que no tiene ni siquiera una definición jurídica, al menos. Y bueno, hablando de eso, el concepto jurídico de las criptomonedas no está unificado ni homogéneo a nivel internacional. Estos son retos que, ¿qué pasa? Que si lo tenemos en cuenta y se junta el hambre con las ganas de comer, tendríamos una legislación que a lo mejor no es acorde con la realidad del ecosistema. Podría afectar al desarrollo o al potencial del mercado, incluso desincentivar los beneficios que el mercado de las criptomonedas puede aportar. Vámonos hoy a España. ¿Quién es? Montoro. Muy bien. Lo van a preguntar. Que lo dejáis claro. Pues bueno, Montoro y Bitcoin. De enemigos, íntimos, amiguísimos. Estamos viendo. Pero por conveniencia. Entonces, vamos a los que estudiaron el año pasado bien, los que no, vamos a hacer un breve resumen jurídico de qué pasó en las cripto, o qué teníamos en las cripto, en el sector legal, desde el año pasado. Pues tenemos normativa aplicable, no de criptomonedas, pero tenemos leyes que podemos seguir en la actuación de usuarios con criptomonedas. O de personas jurídicas, consultas vinculantes de la DGT, tenemos jurisprudencia, en la europea y España, que se mojan un poquito y nos dan una pequeña perspectiva de qué será más cripto. Y propuestas de regulación. Bien. Bien. Está intentando definir la naturaleza jurídica de las criptomonedas, es decir, el uso. No es lo mismo ser un minero que un exchanger a un holder. Y claro, eso va a afectar a la repercusión fiscal. La jurisprudencia, la más relevante en el estatal, pues es la sentencia de la DGT de Asturias, donde absorbe la obligación de cumplir con esa normativa de prevención de arranqueos de capitales, exchangers y wallets. No están contempladas en la ley, pero ahí lo que dice es, oye, si actúa como una entidad financiera, pues cumple. Ya veremos más adelante qué implica eso. ¿Y esto aplica a empresas que operen en España? En el caso de Coinbase, ¿por qué no hay que operar en Estonia o en Europa? Esto ya lo veremos. Esto tiene un jueguillo interesante a la hora de jurisdicciones, pero luego entraremos. Y la ley europea lo que nos da es que nos clasifica como divisas. Al menos ya tenemos un poco de idea de cómo va. Y bueno, varios reportes por autoridades financieras, que en resumen lo que dicen es prudencia, cuidado, volátil, si utilizan para blanqueo, no os metáis allí, no están reguladas, yo no te protejo. Entonces, siempre ha habido como una actitud de miedo, una actitud de reticiencia del plan, ya verás tú, pero ojo. Y bueno, teníamos el plan control tributario de ganero de 2017, que fue algo que hablamos el año pasado, porque es la primera vez que las autoridades tributarias, bueno, no la primera vez, pero que realmente se mojan un poquito más, más allá de las consultas que se le han hecho, sobre las criptomonedas. Y lo que vimos el año pasado, su línea de investigación iría por economía digital y nuevos modelos de negocio, en ellos incluyen las cripto, y es la detección y obtención de información, para la comprobación correcta, de la correcta computación de dichas actividades. Y bueno, programas de captación de la información, análisis entre el uso de las redes sociales, herramientas de detección de patrones de fraude. ¿Qué es Black Mirror? ¿O qué está pasando? Colaboración con administraciones tributarias de otros países para la comprobación de beneficios obtenidos por distintos agentes económicos que utilizan internet. O sea, ya no salimos de España, tenemos línea directa a otros sitios, control de operaciones de importación, pero sobre todo, análisis de los nuevos medios de pago, criptomonedas, plataformas mediadoras de pago, pago de los dispositivos móviles, ya que pueden facilitar la opacidad de las operaciones. Opacidad, blanqueo de capitales, bravo, terrorismo. Entonces ya vemos que empiezan, ¿por dónde van los tiros? Vamos viendo que hay un rechazo, vamos viendo que están como los caballos estos de carrera, que solo ven un sitio, pero no ven más a un lado, en mi opinión. Y bueno, análisis de explotación de la información disponible en internet, para descubrir actividades o rendimientos ocultos, garantizar la adecuada tributación en España, información disponible, en sí, Big Data. Quieren utilizar sistemas de Big Data, de correlación de datos, para poder identificar, no solo la persona, pero el origen y el camino de todas estas operaciones. Pues bueno, 2008 empezamos con el nuevo plan general tributario, el de control tributario de Banero. Y volvemos a hablar de las criptomonedas. Bueno, vuelven a hablar de las criptomonedas en su línea de investigación. Fueron un poco más escuetos, fueron un poco más al grano, y lo que dicen, se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías como blockchain, en especial las criptomonedas. Y ya se les atribuye, la utilización por lo que tienen organizado en internet profunda, o Deep Web, para el tráfico, comercio, todos los bienes ilícitos, bueno, en sí, que se utiliza para cosas feas, Deep Web, terrorismo y demás. Entonces, quieren investigar eso, a eso se pronuncia. Y bueno, las líneas de investigación, nuevas tecnologías, y bueno, cooperación internacional, también, el contacto con otras administraciones para ver qué está pasando. También mencionan el Big Data, el acceso a las redes sociales para obtener información. Entonces, vemos un ánimo de datos, tienen hambre de datos, acaban de descubrir lo que son los datos. Y bueno, entre otros comunicados destacables que tenemos desde la última vez que estuvimos aquí en mayo del año pasado, es un comunicado de la CNPV y el Banco de España sobre las ICOs. Y lo que hablan es un poco el resumen de lo que han venido hablando en otros reportes, en otros foros, en otros medios de comunicación. En cuanto a las ICOs, hay un elevado de riesgo, un elevado de riesgo de pérdida de confianza de invertido, es un espacio no regulado, problemas derivados del carácter transfronterizo del fenómeno, problemas de liquidez y volatilidad extrema, información adecuada. Suena muy shocking, pero es más de lo mismo. Y bueno, tenemos la moción del pleno del grupo parlamentario popular en el Senado, donde ya hay una necesidad de tener que regular las criptomonedas. Esto fue a raíz de la última cumbre G20 que se celebró en Argentina, donde las criptomonedas fueron un tema de importante relevancia. Y ellos vinieron con la tarea bien hecha y dijeron, bueno, pues nada, hagamos una regulación. Yo me muero de ganas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, me encantaría ver qué tanto conocimiento tienen de la tecnología para poder crear una normativa a tiempo, con la velocidad de este mercado, que realmente proteja los intereses, tanto de los usuarios como del mercado, y sin que lo frenen. Y bueno, amanecimos hace unos días con un requerimiento de la ONIF, que reda la masiva de Hacienda al Bitcoin, pide datos a 60 firmas que mueven criptodivistas. O sea, que lo de Montoro no era un bloqueo, ya han empezado. Y bueno, estas son fuentes del confidencial, del diario confidencial, que está dirigido a más de 60 empresas con sede o sucursal en España. Les piden información sobre cuentas abiertas en el extranjero, o algunas casas de cambio de estas criptodivisas. Información sobre las cuentas que sean origen o destino. Funcionamiento según el tipo de empresa. Información sobre la titularidad de las cuentas. O sea, van muy profundo. Número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas en la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas. ¿Qué opinan? Tenía una pregunta. Esto no es nada en lo que ellos pidan, pueden pedir lo que quieran. Exacto, exacto. Ahora, la mayoría de los exchanges con los medios no están regulados y no tienen por qué responder a las consultas como estas. Hay leyes que sí que tienen. Esto es la pregunta. Sí, lo veremos más adelante, pero sí, tú estás obligado a dar esa información. ¿Estás? Sí, 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 si tocan la puerta. Ellos, precisamente. Sí, estás en España. Con ser el presupuestario de España. Es que la posición es mejor en España, ¿verdad? Yo entendí que, Melissa, lo dije, yo entendí que le estaban preguntando a las empresas que acceden a que les paguen. O hay una agencia de viajes que les paguen, como el conflicto Moneda. Sí, porque investiguen esta empresa, no la Casa de Canvio o el Exchange. Pues hay 60 empresas, no se sabe muy bien quién. Si alguien sabe de una y luego quiere decir el cotidio, pero bueno. Destinia fue una de las que sí fue disclosed, compartida. Pero hay de todo tipo de empresas. Hay desde empresas que aceptan el pago, empresas de cajeros, hay exchangers, hay wallets. Eso es lo que dicen. Todavía no conocemos. ¿Y los bancos, parece, no? Los principales bancos. Pues decían que no. ¿En finales financieras? Pero decían también ahí desde el confidencial, aunque bueno, son noticias y hay que contrastarlas, hay la veracidad y demás, que los principales bancos no han sido requeridos. Entonces, esto es algo que destacaba. ¿Crees que van a hacer una ley más interna? Acámoslo ahora, si os parece. Tenemos muchas preguntas, y se puede pensar en un debate muy interesante. Esperamos a que acabéis las dos charlas y después entramos en el tema, ¿vale? A la vez así. Vale. Pues bueno, estamos viendo que están intentando ver cómo funciona el ecosistema. ¿Quién juega? ¿Con cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Y sobre todo, bueno, lo de los cajeros, sí, también. ¿Cuánto dinero sacan? ¿Contratos de arrendamiento? Están, o sea, es una, un análisis minucioso de ver cómo están operando, o sea, su manera de enfrentar este desconocimiento del ecosistema es pedir información a saco. Luego ya la juntarán, luego ya la juntarán, ay, luego ya la juntarán y ya verán qué, pero están empezando por ahí y desde la potestad, desde el, desde la autoridad que tienen para poder llegar a un sitio y decirle, tú estás obligado a darme esta información. Bueno, aquí el confidencial también compartió un extracto de los requerimientos que están haciendo, pero un poco más de lo mismo. Y claro, en general, ¿qué estamos viendo? Están muy interesados en la identidad en base a la disponibilidad de datos. ¿En el quién? ¿Quién está haciendo esto? Porque la cuenta bancaria, esta persona, cuántas personas hay, cuáles son los importes, en dónde, a qué jurisdicciones están yendo a transferir estas monedas, habrá cuentas de banco fuera, aquí. Están intentando ver cómo funciona desde la perspectiva de la identidad y también el origen y destino de las transacciones con criptomonedas, también en base a la disponibilidad de datos. Estas son las dos grandes tendencias y las dos grandes preocupaciones que estamos viendo por parte de las autoridades en su camino para entender el ecosistema de las criptomonedas. Perdón. Bueno, el objetivo es, entonces, si se trata de identidad y de destino y de origen, el objetivo es superar el anonimato en la tenencia por asilos con criptomonedas. La finalidad, más enfocada a prevención de banqueos de capitales, políticas de no yet customer, evidentemente el fiscal tendrá una repercusión y en la protección de los consumidores y los usuarios. Ahora lo más importante, el cómo. ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo van a averiguar y cómo van a poder entrar a mi wallet a ver cuántas cripto tengo? He pillado, Cristóbal. Muy bien, entonces, ahí está la gran incógnita. No sabemos, pero se está moviendo bastante rápido todo el tema de la actuación de las administraciones y posiblemente en este año veamos intervenciones similares o análogas en el ver cómo le van a hacer. Yo estoy súper interesada. Y bueno, esos son los medios. Y hagamos una mini clase de derecho para los que no son abogados. La constitución, tenemos entre los derechos, muchos derechos fundamentales, voy a destacarlos. El derecho a la protección de datos, la dignidad, y la obligación de contribuir a los gastos públicos. Esto es indiscutible. No te metas con un derecho fundamental, está por encima de todo. Y la ley general tributaria, por otro lado, otra ley distinta, igual de potente, pero no tanto como la constitución, es las personas físicas o jurídicas, empresas públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo, ¿verdad? Estarán obligadas a proporcionar a la administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Es decir, si Hacienda viene, tú has de responder. Ya veremos también por qué. Claro, este mismo pretexto existe para, por ejemplo, un caso que podríamos hacer un paralelismo, que es el de Airbnb. En cambio, en Airbnb, el 31 de diciembre, hicieron un decreto porque vieron que Imaga, ¿no?, que prevalecía, o que no se refiere de X, lo del derecho de la infección de datos de intimidad a esto de la ley general tributaria. Es decir, para el Airbnb, he hecho un decreto, ad hoc. Claro, aquí estamos en una situación... No es raro, pero digo, hombre, qué guay el Airbnb tiene una respuesta mucho más rápida. Aquí seguimos en el ritmo desde... El Airbnb se hacía los lobos cuando lo está haciendo aquello. Pero bueno, muchas de estas empresas que han sido requeridas también han admitido, y es la primera vez, se viene a la Guardia Civil y nos viene a pedir informes, o sea, ya no solo con trascendencia tributaria, sino en líneas de investigación penal. También estás obligado a dar este tipo de información, y aunque tú discutas si realmente va a funcionar o no, estás obligado. Y bueno, tenemos la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que lo que establece son políticas de relación de blanqueo de capitales, la Ley de Redundancia y de Know Your Customer, y que vincula y obliga a las entidades financieras y a otros organismos a seguir estas pautas en el desarrollo de sus actividades. Y lo que buscan es la transparencia de las operaciones, que es evitar la conversión, ocultación, colocación, adquisición, participación de bienes de procedencia delictiva, con el fin de eludir consecuencias jurídicas. Blanqueo de toda la tienda. Y bueno, la cuestión, están entrando las criptomonedas en operaciones de las entidades sujetas a la LPRC. Si tú crees que tienes un wallet muy bien escondido, que Montoro no lo va a ver, pero en el momento que tú hagas una operación donde toque a una entidad que esté sujeta a esta Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, tú ya estás identificado, porque ellos ya tienen la obligación de identificarte si quieres que operen con ellos. Entonces, ahí hay un rastro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Puedo hablar con un ejemplo de qué actividad toca hacer? Un ejemplo de este caso. Pues desinvertir una cripto en una transferencia, podría ser. Y los ejemplos de desinversión de una cripto. Y que... ¿Tambiudados, sí? Pero un exchange que tenga a ser en España. Podría ser. Pero, por ejemplo, si es en Estados Unidos, también están acuerdos de cooperación internacional, los FACA, donde podría España requerir esa información y venir a España también. O sea, es complejo. Parte de la desinversión también puede ser cuando transfieres los euros al banco, ¿no? Ahí hay un rastro que aunque no tenga una atribución de fútbol de moneda, pero si lo hagan por otros sitios y logran hacer esa correlación, puede ser por ahí. Y, bueno, ya la Unión Europea ha propuesto que los exchangers formen parte del cuerpo legal de la siguiente directiva de blanqueo de capitales y los que va a obligar, al igual que los bancos, pues proveedores de servicios que se dediquen profesionalmente al cambio de monedas virtuales o proveedores de monederos o wallets de monedas virtuales. O sea, ya estamos viendo que por ahí van los tiros. Y nos da un concepto. Representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública ni necesariamente asociada a una moneda judiciaria. O sea, ya ni esto ni lo otro. Se alejan de llamarlo moneda. Pero esto, como dijo Alejandro Gómez de la Cruz en una ocasión, que iba a dar una charla aquí, es muy normal que no la quieran llamar moneda porque si fuera moneda estaría garantizada por el fondo de ganancia de depósito. Y el riesgo y la volatilidad de esta escripto lo harían, bueno, un show. Y bueno, hablemos de la disponibilidad de datos en Internet. En concreto, datos personales. Hoy en día, aunque no tengas cripto, aunque la gente no tenga cripto, está nuestra vida en Internet. Llevamos a cabo nuestra actividad profesional y no profesional en Internet. El banco lo hacemos por Internet. Redes sociales. Subimos la foto de la última calzotada que fuimos. Estamos haciendo un submundo digital en nuestra vida. Entonces, la disponibilidad de datos personales es enorme. Hay una adopción y una consolidación de la circulación y tratamiento de datos personales en la red. Y bueno, ¿alguien les suena el nuevo reglamento de protección de datos? En las manos no sean tívidos. Muy bien. ¿Y qué me pueden decir? ¿Qué les... ¿Sois abogados? Además de... Como ciudadanos de esta sociedad, ¿qué les despierta cuando escuchan el reglamento de protección de datos? Lo que es positivo, ¿no? Lo que es positivo. Debería proteger a la ciudad. Sí. Muy bien. ¿Algún... ¿Alguna más? Más transparencia. Y múltiples bastante importantes a las empresas grandes. O sea, no sé qué porcentaje es, pero si no cumplen las obligaciones de sacar a tus datos, les van a mostrar un porcentaje de los ingresos. ¿4% del valor anual o 20 millones de euros? Y que sea más cuatioso. Si es una sanción muy grave. Una más ligerita, 2% y 10 millones. Para que sea más... Resulta que han hecho una actividad económica mercantil con nuestros datos personales. Esta es la realidad. Y la directiva que teníamos antes y las leyes que teníamos antes se han quedado obsoletas. Ha habido un tratamiento y un cachondeo con el uso de nuestros datos personales para fines totalmente mercantiles y sin garantizar la privacidad, la intimidad y la identidad sobre todo. Recordemos una cosa. Muchos de estos modelos de negocio que utilizan datos personales tienen origen generalmente en Estados Unidos. Facebook, Twitter, Google. Y recordemos que a nivel jurídico, dato personal no significa lo mismo allí que aquí. Aquí es un derecho. Y tenemos una escuela filosófica sobre la identidad y la privacidad que viene desde siglos atrás. Se ha estudiado siempre el derecho a la intimidad. Pero en Estados Unidos no es un derecho. Es un activo. Es decir, tú das tu dato personal y es un activo. Y es ahí que los modelos de negocio que utilizan datos personales han sido tan exitosos. Porque han logrado convertir ese activo sin ninguna privación de una ley o de la regulación. Evidentemente hay restricciones. Pero ha sido más permisivo para este tipo de actividades. Y aquí el GDPR llega a decir, basta. Ya sé que venís de allá con unos modelos impresionantes de negocio. Facebook, Twitter y demás. Pero aquí es un derecho. Entonces, aunque estés allá, si tú vas a operar aquí, tienes que cumplir con estas leyes. Aunque estés en California, aunque estés en China, es así. Y esto es lo que intentan hacer. Una aplicación extraterritorial en función de beneficiarnos a nosotros, los ciudadanos, con la protección de nuestros datos personales. Y bueno, entonces, es muy bueno también ver que el espíritu o algunos de los valores que tiene esta nueva ley de protección de datos, este nuevo reglamento, perdón, es muy similar al que establece la tecnología blockchain. Mayor soberanía, mayor autonomía sobre los datos personales, cómo los usamos, cuándo, más democrático, más transparente, que haya un registro de todas las actividades para que haya una trazabilidad, gobernanza. Todos estos principios están ahí metidos en las distintas disposiciones del GDPR. Entonces, es muy interesante ver cómo se pueden mezclar. Luego ya hay temas de tecnología que, por ejemplo, hay mucha gente que con esto del blockchain, blockchain para todo, blockchain a martillazos, dicen, no, el GDPR y blockchain es que es una super mezcla. ¿Qué pasa? Wait, porque está el derecho al olvido. ¿Alguien les suena el derecho al olvido? Pues, ¿qué haces? Si yo voy a Facebook y le digo, olvida y pega la vuelta y me borra, bien, pero, ¿en un bloque? ¿Se puede? ¿Se puede? Hay el problema. Entonces, hay un espíritu que se nota mucho también en el movimiento social de tener más autonomía de nuestros datos. En el derecho esto se llama AVEAS Data, es decir, que tú sepas en qué están usando tus datos, cuándo, a quién los comparten, y que tú tengas pleno consentimiento de qué van a hacer con tus datos. También, tú tienes que dar permiso si quieren que elabores un perfil. de tu actividad, la elaboración de perfiles, es decir, que en base a mis comportamientos ya me hacen un perfil. ¿Les suena algo muy actual? Está en el jueves, ¿no? ¿Eh? Está en el jueves. Está con el jueves. Sí. Pero ya dijo ayer, en el Congreso, que el modelo de negocio va a cambiar. A partir de ahora, para que no partan los datos tendrán que pagar los datos. Gracias, Facebook. Entonces, lo de grafis se acabó. Claro. Es grafis para... Bueno, para que no pueda pagar los datos. A ver cómo le va. Lo mejor ha sido esta mañana. He visto un poco del footage. Y cuando le pregunta el diputado, le dice, ¿tú estarías bien si yo supiera en qué hotel te quedaste ayer? Se quedó con una cara que, bueno, o sea, toma ya. Y bueno, recopilación y análisis y data. Es la recopilación, análisis y acumulación de grandes cantidades de datos. Esto nos ayuda mucho en actividades económicas porque genera un valor añadido con la optimización de eficiencia y detección y lucha contra el fraude. Es una tecnología que puede realmente dar un profit al funcionamiento de las empresas. No obstante, posible vulneración a derechos fundamentales, privacidad y protección de datos, libertad de expresión y no discriminación. Esto ya no es nada nuevo, pero bueno, es algo que el reglamento busca atacar para que no suceda lo que está sucediendo ahora con Facebook. Y bueno, aquí está el límite entre la información de trascendencia tributaria y datos personales. Ya hemos dicho, si Hacienda toca tu puerta y es por fines de investigación, ya sea fiscal o ya sea incluso otra autoridad en tema penal o sancionador, tú has de darle información, has de cumplir con esa información. El problema está es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la delgada línea entre lo que es de relevancia fiscal y datos personal? En el plan general de la orden tributario hablan de, utilizaremos sistemas de Big Rap, utilizaremos acceso a redes sociales, ¿verdadón? El GDPR lo que está diciendo es intentar balancear eso. que están en cumplimiento de una obligación legal, pero como juristas hay una preocupación de que no se ha hablado sobre esta delgada línea de cuál va a ser la actuación. Y hay mucho desconocimiento y esto resulta bastante desconcertante y tenemos que estar muy atentos también en las operaciones que hacemos, dónde compartimos nuestros datos, dónde los subimos y demás. Entonces, si el reglamento dice que hay que garantizar que los datos no se re-identificarán mediante correlaciones adicionales, es decir, que no vayan a sacar datos de cinco redes sociales para así identificarme. Si yo no me he querido identificar, pero de alguna tontería que no me ha identificado, juntan cinco tonterías y ya me identifican, ¿hasta dónde es correcto esto? Solo por sacar una información de relevancia tributaria. Hay una verdadera protección a la privacidad. Estos son retos que se va a tener a la hora de la fiscalidad y la protección de datos. Y bueno, son principios que están muy bien pensados, pero en la práctica están viendo muchos quebraderos de cabeza para aplicar este reglamento. Porque por muy buena que sea la intención, son infinitos los modelos de negocio que para aplicar un único texto a una operación concreta puede ser complicado. Pero lo que sí queda claro es, tú puedes proteger, que nadie vea los datos de los usuarios de tu empresa, pero si llega a Hacienda, es obligación nueva. Y bueno, la elaboración de perfiles y hemos entrado, conclusiones. volvemos a ver cuáles son los aspectos legales importantes, es protección de los consumidores y inversores, integridad en los mercados, prevención de la creencia de capitales y de la financiación interior y de las actividades vícticas, y la prevención de la evasión impositiva, que es por lo que estamos aquí. Esos van a ser, yo creo que, de los cuatro más grandes pilares, puede haber más, pero como norma general es como mi predicción. Ya no tenemos aquí el año que viene, ojalá y veamos si se cumplió. Y me quedo con la frase de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la República Argentina, en una conferencia de prensa de la Cumbre G20, que fue recientemente, precisamente en Argentina. Y lo que dijo fue, en julio tenemos que ofrecer recomendaciones muy concretas, hablando de que van a elaborar mayores informes sobre el ecosistema de víctimas. No sobre lo que regulamos, sino sobre qué datos necesitamos. Y yo creo que ahí está la clave, y con eso los dejo y pasamos con Carlos. Gracias. Tengo otras dos seguidas y después se unirá. Perfecto. Hay cerveza si alguien quiere. Voy a verlo. Bueno, bienvenidos todos. La mayoría creo que me conoce. En principio esto no es más una revisión de lo que ya hicimos el año pasado, porque hubo gente que no pudo venir. Y voy a hacer un pequeño spoiler, y es que no vamos a ver novedades en esta presentación. Yo sí que he acumulado más experiencia, obviamente por lo que hemos dicho, por el valor de la cripto y el interés que generó, probablemente también la presentación del pasado, pero bueno, el valor se disparaba a diciembre del 2017 y un pequeño matiz que vamos a ver hoy, que no vimos el año pasado, hasta hablábamos de renta, y hoy quiero hablar también un poco de patrimonio, porque renta sin patrimonio son dos cosas distintas, y vamos a ver en qué se diferencian. Con la vez dicho esto, pues vamos a ver, prácticamente como digo, lo que ya vimos el año pasado, y esto es para los que no... para los que no están. Antes de nada, también hacer una aclaración, y es que aquí solo expreso mi opinión, yo no soy fiscalista, y nada de lo que digo aquí, digamos la misa, por eso tampoco queríamos grabarlo, porque la regulación puede cambiar, este año en enero nos llevamos una sorpresa, por el día de la oficina del Estado, diciendo que se iba a prestar especial atención al tema de criptomonedas, y sin embargo, pues ahora que ya podemos entrar desde principios de mes, en los próximos semanas, porque íbamos a entrar a hacer nuestras declaraciones, ver los formadores, no hay ninguna medición de criptomoneda en la declaración de la de la oficina del Estado. Vamos a ver, si no tenemos definida la naturaleza política, pues tenemos que hacer interpretaciones. Y vuelvo a repetir lo mismo de lo largo pasado. El fenómeno blockchain o criptomonedas, aparte de que ha evolucionado muchísimo en nueve años, pues va a depender del uso que le demos y dependiendo de eso pues lo vamos a poder digamos fiscalizar fiscalizar es una cosa, fiscalizar es otra fiscalizar es que yo quiero saber qué actividad se hace con esto y ahí hay un gran interés por la administración en saberlo como bien ha dicho Alejandra hay otra cosa muy distinta, es cómo tributa esto una vez ya sé lo que se está haciendo y uno de los fenómenos importantes del año pasado que no había ocurrido todavía en mayo o digamos no de esta manera tan masiva son las hijos y para mí claramente una criptomoneda es completamente distinta a un todo porque por una criptomoneda en un momento dado es de crecimiento orgánico, me gusta decir a mí es decir, cuatro amiguetes que ponen a programar algo esta pita digital vale cero no vale nada, hay unos mineros que van a validar nuestras transacciones y conforme el ecosistema vaya creciendo la gente toma un interés, pues esa moneda tendrá un valor y quien me diga que no tiene valor, miente porque hay muchas bolsas que cotizan estas monedas y se pueden cambiar por dinero fiel con mayor o menor dificultad que en eso también entraremos pero se pueden cambiar por dinero fiel y sin embargo un token hay un emisor central que es aquel que tiene el proyecto y que va a desarrollar un token con unos informáticos sobre una base unos smart contracts y va a definir que ese token tiene valor vale, aunque sea un valor en un futuro pero tiene valor ya le está atribuyendo un valor por lo cual es completamente distinto a una criptomoneda por lo tanto no se debe entender como comunidad de cambio o medio de cambio se va a entender y en eso está la CNMV ahora intensamente registrándose el coco sobre todo porque hay empresas ya consolidadas que han entrado en este espacio como Nostrums que todavía no ha emitido la suya pero lleva desarrollando desde diciembre y entonces ahí el regulador se está planteando si estamos hablando de una security vale o estamos hablando de una utility pero nosotros vamos a hablar más que nada de las criptomonedas luego hay que aplicar el sentido común ¿por qué? pues porque no está regulado entonces cuando queramos hacer algo con esto pues es muy importante definir que bueno hay un estado en el que quiere que contribuyamos como sus patos pasivos al sostenimiento del estado de los servicios públicos y luego estamos nosotros y el sentido común ¿qué nos dice? bueno contribuir a ellos y si esto no está regulado pues vamos a ver cómo aplicamos ese sentido común es decir cómo estamos utilizando este dinero hemos generado plusvalías nos estamos disfrutando nos estamos disfrutando lo ganamos en forma de retribución es decir por los servicios que prestamos nos lo han donado nos lo han regalado había mucho airdrop en un principio cada vez que se lanzó una moneda de airdrops incluso hay gente que evangeliza regalando monedas como nosotros hemos regalado en la UPF en diciembre de este año pasado pues calculé lo que habíamos regalado le estaba regalando un céntimo para tener una conferencia un céntimo de bitcoin entonces hay que aplicar bastante el sentido común y yo quiero creer que la agencia tributaria aplicará el sentido común es decir si alguien viene a operar este regulado y aunque no encontremos los formularios y quiere declarar su printo moneda pues se le va a recibir de una manera completamente distinta a que si a través de redes sociales algoritmos correlaciones y otras medidas vamos a dar con un individuo con un sujeto pasivo que está intentando esconder ese patrimonio o esas pluralidades de la agencia tributaria y luego las analogías las analogías que según los fiscalistas están prohibidas en ley tributaria pero que no podemos escapar de hacerlas porque algo a algo nos tenemos que agarrar si queremos efectivamente ser proactivos y tributar esta es la nota declaratoria simplemente para que la veáis por eso no la grabamos y todo lo que yo pueda decir pues es simplemente una opinión personal que no es ley ni está escrita de ningún lado pasemos a los conceptos y contexto cuando hablamos de ley tributaria volvemos a lo mismo o sea el Estado o el gobierno se ha convertido a mi modo de ver en un ser casi autónomo el Estado en principio deberíamos ser todos los ciudadanos porque para eso votamos y estamos en un Estado democrático no tenemos un gobierno democrático pero no es verdad el gobierno se ha convertido en un animal con identidad propia y que persigue unos fines que probablemente no son necesariamente los de la ciudadanía y por eso siempre me hace gracia cuando dicen sujeto pasivo porque realmente es un impuesto no se está siendo impuesto ¿vale? y con la cripto pues hemos vuelto a ganar cierto grado de libertad y parece ser que podemos decidir y la experiencia me lo demuestra si queremos tributar o no por lo cual nos volvemos sujetos activos ¿por qué digo esto? pues porque normalmente como dice el tercer punto en cualquier otra actividad económica se practican unas retenciones esto me hace sujeto pasivo porque cualquier digamos entidad tanto pública como privada por la que yo interactúe y tenga una interactuación digamos de tipo económico va a reportar a la hacienda pública lo que está haciendo es decir mi empleador va a reportar a la hacienda pública a través de un certificado de detención es lo que me retiene con las tablas que le impone ¿vale? y se va a decidir y se va a decir también a través de unos informes lo que paga en seguridad social si tengo mi patrimonio en un custodio es decir mi líquido mi dinero fía en un banco ese banco va a reportar a la hacienda lo que yo he tenido todos mis saldos lo que me ha sido retribuido mis gastos o sea absolutamente todo y lo mismo pasa con un custodio de cualquier tipo de simplicios o de activos si estoy con un broker de bolsa pues ese broker va a reportar a la hacienda pública lo que yo tengo pero como bien decían aquí lo harán siempre que estén sujetas a la regulación española es decir cuando ese custodio cuando ese empleador me tiene empleado en España ¿vale? y esa empresa reside en España si yo estoy con un custodio que está fuera del país pues ese custodio se planteará si tiene la obligación o no la tiene digamos Coinbase ¿vale? Coinbase es un custodio de criptomoneda yo tengo criptomoneda en Coinbase como yo por ejemplo tengo acciones en Estados Unidos tengo en Estados Unidos no las tengo en España pues estos no reportan a la hacienda española con lo cual la hacienda española no sabe que yo tengo acciones en Estados Unidos o que tengo criptomoneda en Estados Unidos o en cualquier exchange que no esté en territorio español por lo tanto me vuelvo sujeto activo yo soy el que tiene que reportar que tengo estas cantidades de dinero o estas retribuciones o estas rentas en el extranjero ¿vale? y de ahí viene el tema de la jurisdicción y la residencia fiscal es decir cuando hablamos de jurisdicción y estamos hablando de rentas estamos hablando de España pero yo soy el sujeto que declaro por mis rentas universales no solo por las que percibo en España es decir si yo tengo una empleadora en el extranjero yo hago trabajos en el extranjero pero yo resido más de 6 meses en España soy sujeto fiscal y soy sujeto pasivo en España tengo mi residencia fiscal en España por lo tanto tengo que tributar por esas rentas ¿de acuerdo? ¿hasta aquí alguna duda o pregunta o sugerencia? ¿por esas rentas también tendrías que tributar en el país donde la reciba? ¿en qué rentas estamos hablando? ¿en el ejemplo de que estás trabajando fuera de España? ¿en ese país te estarán reteniendo? ¿no? no, no me estás reteniendo ¿no? no, si no soy sujeto no tengo fijada mi residencia fiscal ahí no, yo pagaría en España y ese empleador en principio si yo soy en freelance y trabajo para una empresa extranjera alguien me paga desde el extranjero me pagarán una cuenta española y no retengo no retengo en España es decir no hay una retención ¿sí? en el caso ahí del INRN que no es residente ¿tienes que pagar? ¿en el qué? ¿renta de no residentes? sí, renta de no residentes ¿tienes que pagar dónde? acá en la hacienda en principio no tienes que pagar en la hacienda si eres no residente ¿tú puedes documentar que eres no residente? no ¿y tus rentas son universales? sí nosotros por los directivos que teníamos cuando podían demostrar que pasaban más de 6 meses en el extranjero aunque fueran empleados en España de una sociedad española ellos tenían unos beneficios fiscales porque no eran residentes en España ¿entonces no se pagaban? entiendo que no lo sé aquí tenemos un fiscalista que no nos puede aclarar este concepto porque yo de ese tema no soy especialista pero entiendo que yo quizá como soy especialista de no residentes pero sí que se debería preguntar aquí realmente aquí en España deberías preguntar por lo que se cobra en España y en su país por lo que se cobra por la renta el convenio de doble imposición el convenio de doble imposición es el que ajusta la doble tributación pero en principio sí que se tributa en los dos lados y el que se ajusta claro o sea yo por ejemplo en el tema que decía no son rentas pero en este caso son acciones pero las acciones que tengo en Estados Unidos yo retengo en Estados Unidos si yo quisiera pagar a la hacienda española entonces yo haría doble doble taxación o sea los aportos de doble imposición y podría recuperar en Estados Unidos porque es un tema burocrático pesado y prefiero pagar mis impuestos en Estados Unidos otro no que si daño y si que estás obligado según el tipo de renta sobre las rentas mobiliarias siempre estarías obligado a pagarlo aquí y luego según el tipo de renta de acciones también puede ser exacto pero rentas de trabajo de trabajo no sé creo que no y estábamos hablando del trabajo pero bueno en el caso de la cripto vale en el caso de la cripto la cosa se combina nada más todavía porque vamos a ver que ahí está el sujeto pasivo es decir donde tú tengas establecida tu presidencia fiscal y luego está dónde está esa cripto y eso tampoco está digamos definido jurídicamente otra cosa es la interpretación que yo voy a hacer de dónde está esta pero lo más importante es que sobre todo en el espacio de la cripto hoy por hoy no se practican detenciones vale entonces tú tienes que ser totalmente activo en lo que quieras declarar a tu agencia tributaria donde quieras declarar tus impuestos tendrás que ser tú activamente el que lo haga a no ser que estamos hablando de Estados Unidos donde estas empresas que supuestamente no están reguladas sí que lo están y es muy sencillo si yo quiero establecer un negocio en un país me tengo que dar de alta en Hacienda vale para que me den un NIF me tengo que dar de alta en el registro y en Estados Unidos en cualquier país una empresa que quiera operar se tiene que dar de alta por lo cual Coinbase está dado de alta y aunque no esté regulada digamos por la CNMVDI sí que está cumpliendo al menos con el no-your-customer y el seplan es decir la prevención de un antero de capital se leía bien y aquí en España está pasando exactamente lo mismo si yo quiero mantener mi chiringuito abierto y me llamo pitumil por ejemplo es una empresa residente en España pues yo al final quiero cumplir con la ley porque si no siendo una empresa bajo la jurisdicción española me cerraría la persona es más ¿alguien de vosotros ha tenido alguna vez saldos en BTC? ¿sabéis lo que le pasó a BTC? ¿sabéis que no es una empresa americana? pues fue el FBI el que embargó la web no pudo embargar el dinero no pudo cerrar la empresa pero al embargar la web dejó de operar y les ha costado meses volver a abrir Nueva Cedan embargaron las cuentas bancarias si las tenían en Estados Unidos o fuera porque los siglos volvieron a aparecer los saldos de clima sí, pero aplicaron una quita no, no, no aparecieron los siglos aplicaron una quita incluso en cito y decían que era el corrateo de lo equivalente en depósito fiat claro, porque se lo van a dar ¿por qué? porque no cumplían es decir que aunque tú estés en otra jurisdicción al final la presión de las haciendas es lo suficientemente importante como para que esta gente se plantee cumplir más o menos la ley y que hagan Billstam que son yo diría que en Europa las que más cumplen igual que con Billstam en Estados Unidos pues les interesa mantener el chiquito abierto y van a cumplir cada vez más otra cosa es que ellos den datos a la agencia tributaria española porque no son presidentes en España no son personas políticas que siguen en España pero como como al final va a pasar van a decir tú tienes sujetos pasivos míos que están en tu plataforma y al final le van a exigir esta información y llegará ¿estás hablando de exchange pero no estás hablando de billeteras porque tienes los tokens y los yo estoy hablando de un momento de custodios en los exchanges vas a comprar y vender pero luego retires generalmente bueno unos más que otros hay gente que mantiene todo el cliente yo creo que el 90% de la fiscalidad está en las billeteras no en el exchange hablemos primero de lo que la agencia tributaria le puede meter mano porque vuelvo a repetir cuando yo soy un exchange soy un negocio si no soy un negocio que también lo sabía no ha habido exchanges que nos han dado de alta en un sitio han montado una web bueno yo no sé si eran exchanges o directamente eran ponces pero ha habido webs de todo tipo que han cogido dinero pero al final para coger el dinero tienes que tener una cuenta bancaria es más aunque no sea la agencia tributaria si yo le estoy pasando dinero a Kraken o estoy recuperando dinero a Kraken de Kraken hoy en día el Sabadell la Caixa Santander cualquier banco normal español sabe perfectamente que ese dinero viene ¿vale? porque las tienen totalmente monitorizadas saben si viene de Unicredit saben si viene de Fidor de donde vienen las fuentes saben perfectamente de donde viene con lo cual la agencia tributaria se los a los bancos esto en cuanto a un negocio le da cuando hablamos de wallets está muy bien que la directiva diga no, no vamos a fiscalizar las wallets mi pregunta es ¿cómo? es open source o sea yo si no me fío de un electrum porque podría intervenir su web aunque no creo ni que controlen las descargas me voy al GitHub me voy al repositorio me voy a cualquier librería puedo clonar las wallets es imposible que detecten un wallet es imposible otra cosa es que cierren el negocio de truizor o que cierren la knowledge porque son empresas que tienen su web que están dadas de alta etcétera 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 pero es que ellos no tienen la culpa lo único que les pueden hacer es imponerles una regulación donde le digan oiga si usted está dando servicio a esa wallet y alguien se ha descargado ese código quiere que lo identifique y entonces ese día se acabará el mundillo de las wallets porque las wallets hoy en día que es lo que siempre digo es tú no te tienes que dar de alta en ningún sitio no te tienes que comprometer ningún solo dato tú te pasas una wallet y nadie sabe que la tienes tú puedes tener el electro o puedes tener la wallet que tú quieras en principio no estás dando datos hay otros que sí que saben que la tienes sobre todo si la descargas Google sabe que tiene una wallet porque en el caso de que tú transmites desde un monetario virtual desde un exchanger a un monetario virtual se te pide de trazar esta transacción y no así porque al final tendrás que demostrar lo que hay que grabar de este dinero claro por eso digo es decir si tú y yo hacemos transacciones nadie se tiene por qué enterar pero alguien está en Polonix en Polonix tampoco te tienes que verificar solo tienes que dar una cuenta de correo ahora que ha hecho Polonix tienes límite de 2.000 dólares ¿vale? y si tú quieres sacar más de 2.000 dólares no te deja entonces ellos no podrán hacer aplicar los new customers pero tú no puedes sacar más de 2.000 dólares eso es lo que hay ¿quieren mover 20.000? verificate y entonces lo que tú dices ya tienes la trazabilidad de una cuenta de ellos o sea perdón de una dirección pública de ellos una dirección pública ¿sí? para dejarlo ¿la gente atributaria española tiene el poder de irle a Coinbase y decirle dame los datos de Pepito Martínez? no o sea si Pepito Martínez como es un sujeto pasivo decide voluntariamente no ofrecer los datos es imposible no yo te he hecho eso tú has dicho si tiene la facultad yo digo que la facultad no la tiene pero sí que tiene escenas y a lo mejor Rajoy cena con Trump y dice oye por favor claro es que entonces no me cae claro o sea ¿puede o no puede? no puede olvidarle pero puede conseguir ¿me explico? o sea que si tiene que poder o sea a todos modos tiene que colaborar exactamente la frase no puede lo puede conseguir no puede obligar es más fácil ¿no? la experiencia que yo tengo con mis clientes y usuarios es que por ejemplo ellos mismos han pedido certificados a Crackle y Crackle no se los ha dado si estamos hablando de negocio mercantil a alguien que le interesa ganar dinero no solo da a mi cliente menos se lo va a dar a la agencia de multa obviamente la pregunta solo es ¿cuándo? porque le trae de parola una pregunta sobre la ley no la ley el acuerdo internacional del OCD de Information Exchange sobre por ejemplo si tengo cuentas bancarias en el extranjero y que ahora desde 2017 y 2018 que intercambian los datos y comparten los datos ¿crees que es técnicamente posible para ti o OEA que que una extensión más aplicable y más concreta en compartir datos en los wallets? sí sinceramente no estoy metido en ese mundillo y no lo sé o sea yo sé que el modelo de la Torra no se ha ido al algarve precisamente porque ya no son los vacas pero yo no sé en qué países hay esas obligaciones quien las cumple quien no las cumple no tengo ni idea dicen que Holanda es el mayor paraíso fiscal es miembro del derecho de la Unión Europea sinceramente no me interesan esos temas yo aquí lo que intento es ayudar al que voluntariamente quiere tributar y quiere cumplir con sus obligaciones yo no favorezco ni promuevo la ocultación ni de patrimonio ni de rentas yo lo que quiero es ayudaros a aquellas personas que realmente quieren cumplir con sus obligaciones como jefe no ayudaros a ocultar hay un hecho que es claro y es que la mayoría de colectivos que se están moviendo por chats cifrados tipo telegram y tal estos colectivos no están por la labor me parece muy bien yo lo respeto pero yo lo que intento es ayudar a aquellos que sí que quieren cumplir en cuanto a la declaración de renta como bien dice la primera frase suponiendo que quiero tributar y así contribuir al sostenimiento del Estado de Derecho y de los servicios públicos que se financian a través de las arcas del Estado pues lo que tengo que plantearme es cómo he obtenido estos tokens o criptomonedas y cómo las he empleado hay varias maneras de obtener las criptomonedas la primigénita que sería el minado cuando estamos hablando de un proyecto pequeñito y todos podemos minar pues sería la forma digamos ideal de obtener una criptomoneda porque el único coste es la CPUI la luz de la electricidad del millón pero también las puedo tener trabajando hay gente que nosotros en la asociación Cloche en Cataluña solo pagamos en criptomonedas a los filas que nos hacemos a los diseños gráficos a los que nos hacen trabajos administrativos o pagamos en cripto entonces ¿como en Japón? ¿eh? ¿como en Japón? ¿como en Japón? sí no sé en Japón no tenemos problemas japoneses pero nosotros hemos decidido que nosotros al que quiera trabajar con nosotros o quiera ser un socio tiene que utilizar el proyecto generamos la necesidad es la manera de la mejor manera de evangelizar la puedes haber adquirido comprando que es lo que han hecho muchos de los socios que no tenían un cripto y dices ostras ¿y ahora qué hago yo? bueno pues ahora te vas a Kraken o te vas a Coinbase y tal y pongas cripto y me paras a mí y luego tienes la donación o regalo que es lo que decíamos a airdrops o gente que evangeliza y que regala cripto estas son las formas de obtener de obtener criptomoneda y luego es importante también como las como las empleo las empleo como medio de cambio es decir es un medio de pago las estoy ahorrando es un refugio de valor hago compra-meta hago trading o invierto invierto quiere decir que utilizo esa cripto para adquirir unos derechos ¿vale? tipo ICOs ¿un fork? ¿lo consideras una donación? ¿un fork? o sea cuando hubo el fork entre bitcoin no yo no lo considero una donación un fork lo que hace es autorregularse en otras palabras no la gente piensa que un fork es generación espontánea de dinero si se evoca no es generación espontánea de dinero es una capitalización y esa capitalización en principio tendría que disminuir en cada una de las dos monedas para subir la misma si sube es porque entra más dinero pero a efectos de tributarios si antes tenía un activo y ahora tengo el doble de activos entonces esa generación nueva ¿cómo se considera? si tuviera un valor que tú tienes que valorar en fiat la gente tributaria no importa es cuánta fiat tienes es un dividendo no bueno sí el dividendo si lo tienes llamada así sí porque lo has dividido porque tú no la has comprado o sea ¿cómo se considera una renta cuando tú la realices cuando realices la formalía o sea tú tienes tú tienes una criptomoneda y tienes 100 criptomonedas esas 100 criptomonedas valen 100 cada uno pues tienes 10.000 ¿no? 10.000 euros ahora viene la Ford y después de la Ford por lo que sea ¿vale? en vez de tener 10.000 tienes 15.000 ¿qué más da? que tengas 200 monedas lo que tengas 100 o sea 200 nos valía como el total del total de las monedas claro tú no has hecho un trade no has hecho un trade no has hecho una permuta ¿te lo explico? de todas formas también quiero hablar de las permutas porque las permutas por analogía deberían tributar pero yo le doy muchas vueltas a este tema porque seguro que me vas a hacer esta pregunta si la permuta es tributar o no o sea dejarlo a Gómez de la Puz que para mí es el mayor experto en cripto y en temas fiscales España dice o sea por definición una permuta tiene que tributar y yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con una sencilla razón cuando aparte que me parece totalmente injusto y creo que esto ya lo expliqué el año pasado si tú te metes en fondos y otro gestiona la cantera de activos para ti cuando tú te cambias de fondo no tienes que tributar ¿vale? puedes salvar esas cruzadas cuando cambies de saltezo un fondo a otro cuando lo haces con acciones no es decir si yo tengo BBV si mañana me canso de BBV y quiero pasarme a Repsol entonces tengo que tributar alguna pregunta y tengo que tributar por las plusvalías si hubiera plusvalías de BBV o menosvalías que me darían crédito fiscal en el caso de la cripto yo no estoy de acuerdo con esto precisamente porque hay plataformas como Myrans o Polonix es decir yo puedo pasar de una cripto a otra sin pasar por Fiat por lo cual yo no realizo las preguntas a mí esas preguntas no me valen este es mi razonamiento vuelvo a repetir mi opinión es personal lo que diga la agencia tributaria en el momento que se encuentre ante esta situación ya lo veremos de momento regulado no está y para mí una pregunta de cripto a cripto que no haya pasado previamente por Fiat no hay realización no hay realización ¿vale? cambio una estampita de quitar por lo que si consideras las criptos como divisas cuando tú cambias dólares a ienes aunque tú no hayas ganado nada sí que se considera una compraventa por eso igual hay esta doble vara de veril vuelvo a repetir por un lado yo no soy fiscalista pero a mí un buen amigo mío que sí que lo es y es muy técnico me dice las analogías están prohibidas en fiscal están prohibidas no las interpretemos están prohibidas claro si establecemos analogías con artículos o como dices tú con divisas pues aplicaría este para mí no aplica porque ni siquiera entienden lo que es una criptomoneda yo me he metido en una estampita digital y a ti te da lo mismo de qué color sea son cero y no dejémoslo y cuando yo convierta la plusvalia entonces pasaré por caja o no como en muchos casos que no están pasando pero si quiero pasar por caja pues yo diré oye mira yo entré pues no lo sé con bitcoin pero es que el año pasado fue una locura y mira compré de nens y compré de dash y compré de litecoin y bueno al final tenía 40 y empecé a mover y ahora tengo mucho dinero que esto ha pasado en la entrevista te hago vale pues yo personalmente cuando tú pases por el banco y a las otras que la transferencia sepa de cracker o de donde sea a tu banco entonces lo tiramos calculamos oye tanto entró tanto sale y lo estás pregunta si haces la venta en cracker y luego bajas tú haces el ingreso en el banco ¿cuándo tienes que contabilizarlo a qué año fiscal cuando vendiste o cuando compraste el típico ejemplo vendo el 31 de diciembre y retiro el 2 de enero ¿pero retiras de dónde? de cracker está igual en el momento que tú lo tienes en fiat aunque sea una cuenta de cracker está a tu favor ¿no? o sea cuando yo tengo el dinero en BBV ¿tú lo tienes? ¿lo tengo yo? ¿lo tiene BBV? ¿lo tiene BBV? ¿no? es un custodio de tu dinero si lo tienes en internet si lo tienes en USDC o en internet ¿en TCE? o sea ¿en cripto? ¿es una estancia digital? ¿me pones en una frita? para mí para mí es una estancia digital y eso yo no creo en ese principio pero bueno alguien tiene que hacer el backing de esta moneda y con Bitcoin Cash pasa lo mismo a mí el tema de Bitcoin Cash ya la verdad es que me está cansando bastante porque Bitcoin Cash se ha mantenido durante unos meses a 0 o 12 ¿vale? entonces parecía ser que estaba porque hay un backing de Bitcoin claramente desde luego que fiat no es entonces decir que no Bitcoin Cash cada vez vale más no, no vale más porque Bitcoin se ha hundido y tú te has hundido con Bitcoin y de hecho a 0 o 12 con Bitcoin estaba ahí ahora mismo están bastante liberados están a 0 o 95 por lo cual no sé esa adopción donde la ven ellos pero cada vez vale menos ¿no? entonces con TCE pasa un poco lo mismo o sea y es lo que decía de los tokens también el R-C-20 o sea supuestamente hay un backing hay algo detrás que le da esta solidez o esta paridad pero en el momento que se acabe lo que le dé la paridad ¿dónde está la garantía? a mí no me encaja todos modelos de paridad a mí no me encaja porque tiene que haber un backing tiene que haber un líquido que está pignolado que está de hecho deja de ser líquido precisamente porque está garantizando esta moneda pero en el recedente está Ethereum ¿eh? está Ethereum detrás de todos los proyectos en el recedente que por eso se hacen las ICOs y absorben Ethereum y eso es como el backing que tienen no pero no es Ethereum es la plataforma ya ya pero claro pero pero los proyectos necesitan el Ethereum para funcionar en la plataforma sí pero eso tiene que haber con el backing del valor del token no bueno depende depende de lo que depende de lo que levanten pero depende de quien lo meta o sea yo levanto 25 millones por mi token y puede venir de EF o puede venir de Bitcoin o puede ser la ICO o puede ser CIA estás equivocado se pueden emitir infinitos tokens claro y que yo funcione sobre una blockchain de Ethereum no significa que Ethereum está haciendo el backing de mi token de hecho no lo está haciendo nada son futuribles son expectativas de un beneficio futuro y por lo que he leído yo no sigo al mundo de las ICOs porque me parecen super fraudulentas pero he leído hace poco que el 46% de las ICOs del año pasado ya han desaparecido no sé si la fuente es fiable o no pero se han desaparecido pero donde está ese backing ¿qué pasa? que decir no al contrario decir y un gana cada vez que se ejecuta un smart contract decir y un gana a mí me les interesa que todos estos tokens cuanto más mejor porque cada vez que se hace una transacción ellos ganan pero ellos son el layer base digamos es el motor para los tokens pero no tiene nada que ver los datos o sea si Nostrum sale mal el Ethereum no o si Nostrum sale muy bien el Ethereum no el Ethereum solo se llevan las comisiones porque todos los smart contract en cualquier caso a nivel de renta tenemos los famosos cuatro epígrafes uno son las rentas del trabajo volvemos a lo mismo no está permitido hoy en día expresar una nómina en Bitcoin por lo cual si te pagaran en cripto sería retribución en especie como mucho y hay una limitación que ahora no me puedo ¿eh? un 30% un 30% de la nómina es lo máximo que te pueden pagar en especie por lo tanto eso iría ahí y sería la empresa y es una empresa que lo hace bien o sea certificada retenciones diría que está pagando en esta especie y ya vendría en tu borrador con lo cual como en este sentido no te tienes que preocupar si eres autónomo entonces ya la cosa cambia porque entonces tendrás que realizar los cambios y bueno presentar tu cuenta de explotación a Hacienda y tus ingresos tus gastos y computar esto serían las rentas digamos del trabajo luego está la más imponible del ahorro y volvemos y volvemos a lo mismo aunque digan que están prohibidas las analogías hay que establecer las analogías y tributar por las rendimientos del capital inmobiliario ah sí rendimientos del capital inmobiliario lo que decíamos aquí no puede salir porque los custodios tradicionales es decir la banca no acepta depósitos en cripto que yo sepa hasta ahora y por tanto ellos van a informar a la agencia tributaria de tus gastos en este caso yo no sé si son ingresos son gastos pero bueno esta era la mía y como veis tengo poco dinero a los bancos y los bancos informan es decir tú lo único que haces es click al borrador y ya está con la cripto no va a pasar crack de momento no le va a pasar esta información a la agencia tributaria con lo cual el rendimiento del capital inmobiliario lo tendréis porque además no habrá rendimientos la custodia de cripto en principio no da rendimientos si hay algo que da probablemente sea un continuo y pasamos a lo que decíamos al rendimiento de las actividades económicas este es el autónomo el autónomo que cobra en cripto donde tendréis que dar vuestra APL dar vuestros ingresos computarlos en fiat porque aquí no podéis dar valores de cripto y bueno pues en función de si ganáis o perdéis dinero se modificará la más imponible y aquí es donde está las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales es decir la más imponible del ahorro que es digamos la que tributa menos si no pudieras justificar en principio la proveniencia de estos fondos te podrían aplicar la base general o sea la de rentas pero si tú tienes un buen trabajo forense puedes documentar que esto salió fiel de mis cuentas de aquí la pasé a esta casa de cambio las plus varías representan tanto y yo lo tengo todo bien documentado pues entonces para las lagas vamos a poner el ahorro que no sé si va a estar el 23% o sea ¿vale? y si no pues pasaría a tributar con rentas si no pudieras demostrar ¿vale? es bastante despambular perdona al final tú el valor que tienes que calcular cuando haces esta renta ¿cómo lo tienes que calcular? o sea tú al final tienes que saber a cuánto es una pregunta más de patrimonio pero no de renta no sí que es de renta en renta también eso es lo que quería explicar después porque la diferencia entre renta y patrimonio es que estás haciendo en renta estás haciendo una cuenta de explotación ¿vale? es decir estás evaluando un periodo y en patrimonio estás haciendo un balance de saldos pero la pregunta es básicamente ¿a qué precio lo calculas? ¿31 de diciembre o a 5 de abril? no a 31 de diciembre estás calculando el patrimonio tienes que coger tus activos y lo que valgan a 31 de diciembre ese es el fixing digamos es el instante en el que tú vas a decir esto vale tanto ¿vale? o sea todos aquellos que el año pasado porque la cosa se estaba disparando no realizaron plusvalías no quisieron vender porque siempre la cosa estaba muy rosa llegaron al que en diciembre no habían vendido si tenían más de medio millón deberían hacer declaración de patrimonio en Cataluña por ahí en Cataluña 700.000 pero en Cataluña a partir de medio millón ¿vale? medio millón dejémoslo en tipo porque si no luego hay que sumar también toda la masa patrimonial con unas exenciones que son por ejemplo la primera vivienda que es la de 300.000 y además es el catastro no es el valor de mercado sino es el valor catastro pero bueno quitando estos pequeños detalles en Cataluña a partir de medio millón deberíais presentar patrimonio ¿vale? y en rentas es solo si he realizado la cruz valida es decir si yo he vendido desde el 31 de diciembre entonces tengo que computar a cuánto compré y a cuánto he vendido y si soy escrupuloso encima tendría que complicar cifo es decir ¿qué monedas he vendido o cuánto? igual que en bolsa ¿vale? porque claro tú no has comprado supuestamente no has comprado todas las monedas en el mismo momento y en el mismo precio sino que has ido moviendo tu cartera de cripto y habrás comprado en distintos momentos entonces cada compra debería estar documentada a qué precio compraste y cuáles has vendido para ver cuáles son las cruzvalías de cada remesa ¿no tendrías que justificar solo esa venta? ¿perdón? ¿no tendrías que justificar solo esa venta? a ver en principio tú puedes hacer un cálculo general normalmente normalmente no haces requerimiento yo por ejemplo fui muy escrupuloso cuando hice mi mi venta de cartera de bolsa y yo detallé cada uno de los activos y sin embargo conmigo ya dices eso no te compliques la vida ¿a cuánto compraste? ¿a cuánto vendiste? das cuatro cifras y ya está depende si luego te harán el requerimiento ¿vale? el primer paso es que no les gusta lo que les presenten pues te harán el requerimiento y te pedirán más datos en el caso de los exchanges podemos ir con todas las expectativas tributarias tributando correctamente a fluido el método FIFO pero si se me requiere de documentar todas las transacciones lo que uno tiene es el especial o que los vale esta documentación de documentaciones en principio en principio lo que es lo que decimos o sea tú dependes como presentes si tú presentas digamos todo en una sola suma a lo mejor ni siquiera te llega un requerimiento si haces cripto lo más probable es que sí que te llegue un requerimiento entonces ese requerimiento podrás un Excel el primer paso sería yo voy a hacer un Excel les voy a explicar que he tenido estas fechas y tal sin sellos ni documentación oficial del exchange porque no lo van a pedir en un momento dado luego pueden seguir haciendo más requerimientos hasta que haya una aprobación limitada o no es que el fiscal es que depende hasta donde llegue llegado el caso que te digan ellos oiga a mí un pantallazo no me vale demuéstreme a usted entonces el único remedio que te quedará es ir a un notario hacer eso delante de un notario con el asesor fiscal y el notario hacer los pantallazos y el valor que es por ejemplo de la plataforma y de que este es tu historia te va a costar 50 euros es que lo tendría que tienes que estudiar claro sucede a también público él iría a la plataforma con tu asesor fiscal lo haría todo ahí y él daría fe de que esto es la plataforma y que esto es un tuyo y luego además tú tendrás un movimiento contra tu banco por lo cual lo puedes machear perfectamente los extractos del banco que esto sí que lo tiene Hacienda ahí no tienes que ir a ningún notario porque el banco tuyo ha recortado a la Hacienda si es un banco en España si estás haciendo algún movimiento en el extranjero ya la cosa porque ya pero si lo haces contra tu banco español tú has movido entre tu banco español y Kraken o Bitstamp o sea Fido o Mecrevi y todo eso en principio no espero que haya más problemas si había una ley que quería penalizar la especulación por el tema de compraventa de stocks bueno de acciones y que te podían cobrar hasta un 51% si es que así es una especulación muy exitosa entonces con el tema cripto si tenía entendido que el intérvalo de tiempo para que se considere una especulación era un año entonces con el tema cripto que pasa con el tema cripto si yo me he comprado las Bitcoin en diciembre en las 2 de enero eso sería considerado como especulación esta duda la tengo yo también no hay corrígeme si me equivoco pero yo reconozco de vinculantes al respecto y yo iba en esa misma línea pero los fiscalistas que yo he consultado me han dicho que no así ponía de nada aunque especules aunque tú lo muevas durante el año en fin de año no hay problema no lo sé no se me ha presentado el caso todavía de declarar unas pluralidades muy bestias digamos de un trading durante un ejercicio podría llegar el inspector y decir oiga esto es actividad profesional su renta obtenida mediante la especulación es mucho mayor que la que obtiene en el taller en el que trabaja o en la oficina en la que trabaja pero por lo que lo que tengo entendido no hay limitaciones siempre y cuando tengas un buen trabajo forense es decir puedas demostrar de donde vienen los fondos si no lo puedes demostrar te pueden aplicar el que sea la base disponible de la renta si perdona bueno pero con respecto a esto de que es una divisa la unión europea la considera como una divisa y que bueno que eso no se hace y yo comprar ya no estamos en España y Benindos dice que ni siquiera es una moneda que no tiene ni las propiedades del dinero dice él que no es unidad contable no es unidad de cuenta que no es decir pero que prima lo que dice la unión europea lo que dice España no es todo no no aquí prima lo que dice España lo que dice lo que dice Cristóbal ¿Hasta cuánto porcentaje la tasa me has dicho hasta cuánto porciento cuando no puedes cuando no puedes la de renta si está al máximo yo le digo 50 y ahora he leído justo que lo queríamos la primera ¿cuánto? 23 19, 21, 23 la función de lo que hay escalado hasta 6,019 hay escalado hay escalado es lo mismo que el patrimonio que se sacaba la tabla de patrimonio porque la de patrimonio sí que no ha cambiado y aquí en Cataluña por ejemplo son estos importes y veis que es una tabla progresiva y si tienes mucho dinero pues acabas pagando pasta pero esto tampoco es muy orientativo porque luego va a depender de las rentas que tú has percibido tienes unas bonificaciones que pueden llegar a ser del 80% o sea esto es meterse en la harina y ponerse a hacer ¿sí? una pregunta una aclaración de renta patrimonio tienes que pagar las dos cosas sí ¿así? a partir de medio millón en Cataluña a partir de medio millón en Cataluña tienes que pagar estos porcentajes en otras comunidades es mucho más mucho más llevadero porque son prácticamente testimonianos pero la duda está ¿tienes que decir la tienda la cripto que tienes o la cripto que lo tienes? sí tienes que decir cosas que se lo quieras decir pero ¿dónde se lo dices? ¿en qué documento? en el 714 si no lo has vendido y tú ahora en diciembre te estaba frotando las manos y dices ostras tú tengo dos milloncetes pues sí deberías ahora coger esta ventana de tiempo que tienes hasta el 30 de junio y decirle Montoro aquí hay un catalán que tiene dos millones y por estos dos millones te voy a pagar un 1.4 y un 1.78 y ya está y lo vamos a ver si tienes bonificación ¿tienes que decirlos solo si tienes más de mil millón o si tienes también 100 millón? solo si tienes más de mil millón si no, no tienes obligación de declarar si tienes un patrimonio de 45 millón no tienes que bueno, bueno pero una cosa es que no tributes si no tienes mil millón pero tampoco tienes que ni siquiera decir no tienes ni que decir si no llegas al 10 de millón no tienes que lo que está haciendo es que si no tienes más de 50 mil si es el extranjero que tienes que hacer de estos dos bueno, ese patrimonio que sea el 620 pero ese es patrimonio en el extranjero claro si lo tienes en el extranjero claro si el extranjero es un custodio si lo tienes en el extranjero esto es un tema que tampoco hay que yo sepa por mi experiencia al respecto y que también he discutido con los fiscalistas para mí el tema de la cripto no es ni donde esté la wallet ni donde esté el tresor o el hardware wallet o el paper wallet el dinero ¿dónde está? de hecho no está en ninguna parte porque lo que es la blockchain es un libro mayor distribuido es decir son registros perdón registros contables ¿de acuerdo? y están distribuidos hay miles de copias y pueden estar donde esté el nodo y el nodo puede estar repartido por todo el blog por lo tanto el dinero no es que esté en ninguna parte el dinero realmente alguien lo puede mover de la blockchain tu exchange no el exchange sí alguien puede mover tus saldos los saldos tuyos 50.000 private key sí ¿y dónde está el private key? espero bien escondido o sea la interpretación que yo hago es que el dinero el patrimonio está donde está la clave privada la clave privada la tengo yo el dinero está en España yo soy sujeto pasivo en España la clave la tengo yo el dinero está en España punto y si estoy en Cataluña vas a estar en Cataluña pues si estuviera en Madrid podría decir no pero es que yo me acojo a patrimonio en Madrid es mucho mejor no estoy en Cataluña mi sujeto pasivo en Cataluña y las clave las tengo yo ¿vale? volviendo al tema de los valías solo estamos hablando si lo convertimos a FIA bueno o sea si no estamos active trading depende a quién le preguntas si me preguntas a mí yo mi recomendación es no líes a la agencia tributaria con permutas si has hecho trading entre criptos sin pasar por FIA ahora si como he explicado antes con las acciones yo cuando cambio un BBV por un RedSor necesariamente tengo que cambiar a FIA porque mi custodio no va a hacer fueque de acciones sino que va a darme el importe otra vez en mi cuenta porque mantengo con él si tú lo haces en Kraken pues tú vendes una moneda supuestamente tienes euros y luego con esos euros vuelves a comprar otra pero por ejemplo un Proof of State o si tengo una inversión en un Coin que tiene Proof of State como ARC o NIO pero lo que gano es bastante importante siempre que no lo convierto a FIA lo dejo bueno eso es otro tema exacto eso es otro tema si yo tengo un acento en la que en la que tengo nodos mineros ya empezamos con la interpretación de si aquello es actividad económica o no según la gestión tributaria si yo soy minero tengo que darme de alta en el IAE la primera parte del argumentario está muy bien ahora ¿alguien ha inventado acceder a alta como mineros? ¿ha encontrado el de pie grafes? yo no lo he encontrado entonces está muy bien que me digan venga de acceder a alta la actividad económica y tú buscas el IAE y dices hostia minero no sabe qué pero en este contexto ¿cuál es el IAE como ser un minero? no lo compliquemos no lo compliquemos yo puedo tener nodos cuando yo le presto un servicio a la red hay que ver hasta qué punto a aquello se le puede llamar trabajo y quién está prestando trabajo sí antes dijiste que tú no lo es decir tenías ethers y después has comprado bitcoin ¿vale? tú decías que aquí no tienes que declarar nada no, no, no no dices bueno, sí lo digo yo opinión personal si yo puedo hacer una pregunta de una cripto sin pasar por FIA yo mi interpretación es no lo lees sí, pero para esa interpretación mucha gente con bitcoin por ejemplo ha comprado billetes de vuelo lo que sea todo tipo de servicios entonces ahí tu opinión o tu visión ¿cómo encaja con esto? es decir ¿cómo encaja? muy fácil el momento que tú has comprado de un bien o un servicio si no lo has cometido has disfrutado bueno no lo has cometido porque sigue siendo a ti le vas a vender la moto de que ese billete de avión costó lo que te costó a ti el bitcoin Hacienda no te lo va a comprar es decir si tú compraste un céntimo de bitcoin y aquello costaba 100 euros entonces tú cuando tú dices la conversión es cuando compras aunque no hay ninguna conversión cada vez que haces una compra para mí estás pasando FIA porque esas compras pero no estás pasando FIA ¿por qué no? no, porque la compañía está recibiendo bitcoin pero para ti sí ¿en qué te ha emitido la factura la compañía? en bitcoin ¿se la ha emitido en bitcoin? sí, sí yo tengo muchos amigos yo no lo he hecho pero tengo amigos que han comprado todo muchas cosas pero bueno es para entender un poco tu visión o tu perspectiva si puedes conseguir con uno de tus amigos me ha pasado una factura emitida en bitcoin te lo agradecería ¿y si le da? no, no puedes emitir para mí puedes cobrar tú no puedes emitir un documento FIA es una factura bueno entonces yo no sé si es lógica pero bueno solo sé que tienes que emitir en euros por lo tanto has convertido no, pero puede ser si quieres hacerla si quieres que el documento sea legal tiene que estar emitido en euros la factura la hace la empresa sí pero tú no puedes emitir una factura y pedirla en euros pero es ponerle con trabajos yo he visto con trabajadores sí, sí esa factura ya está indicando un valor en euros y ese valor en euros lo has convertido es convertido porque esa empresa que te ha vendido el bien o el servicio de hecho si es una empresa legal no, no ha hecho esto en B no ha hecho nada por lo cual si eso ha pasado por su contabilidad y su contabilidad está registrada en el registro en euros yo tengo que recordar mis cuentas en España bueno, puedo hacer una pregunta a ti pero también a todos si alguien conoce o no tienes que decirlo lo puedes decir después pero sabemos que es un misapre de Bitcoin alguien que le ha adquirido un requerimiento más desde Hacienda porque yo y todos mis amigos y mucha gente que conozco aquí llevamos 5 años o 4 declarando y ninguno nos ha dicho ni mu no hemos tenido ninguna experiencia directa con la Hacienda pública si alguien tiene experiencia si, pero en algún momento te han dicho vale, enséñame el pantallazo yo he tenido Excel con 8000 operaciones al año y no lo han querido ver o sea, le daba igual todo Kraken nos certifica como dices tú ¿alguien tiene una experiencia directa de que le vayan a buscar o a decir no, aquí has vendido pero has comprado y has enviado a Polonia si, pero como es por referencia es no todo web no, vale, ok no, no está aquí la persona pero sí pero estamos hablando de importes importantes muy gordos 2015 2015 2015 hubo requerimiento ¿cuál? ¿puedes dar la cifra? ¿te pones de marito? millones ¿en euros o en euros? ¿qué opinas de donaciones? ¿qué opinas de las donaciones? hay derecho en fiscal tributas pero ¿cómo lo aplicas? por ejemplo un amigo quiere dar bitcoins a mí ¿cómo lo ves? pues que en principio el que recibe tiene que tributar no, veis el donante los dos los dos los dos los dos ¿qué? los dos ah, sí que falle vale en principio sí en principio sí sí ponemos que siempre 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 el tema de la espermuda ¿no? que es un tipo de mucho importante ¿qué? ponemos que ascien a nuestro diacuio ¿no? ¿no? con el sistema de tracking que la declaración es aplicada en el tipo de ¿qué? ¿qué? si no lo hago porque yo personalmente estoy muy Pero ¿qué pasa si yo hago una declaración diciendo que solo lo que he convertido a FIAT es una tributa y en un segundo momento la gente dice no, esto no está hecho perfectamente? ¿Cómo se gestiona una situación así? Bueno, pues tienes que hacer todo el trabajo forese mostrar cada permuta, calcular las tus varías y hacer una corrección Ellos no te van a poder hacer la paralela, que es lo que suelen hacer O sea, están pendidos Si el exchange ya ha cerrado, imagínate, más problema todavía ¿Para mí o por ahí? Para todos Claro, es decir que es un problema para ti, tu culpa tienes de que el exchange ha cerrado Tú no esperabas que cerrara Y tú sabes que estas plataformas siempre tienen a tu disposición el dato ¿Pero vas a tener que litigar mucho para conseguir que Hacienda no te diga No, yo creo que al final lo que habrá es un acuerdo entre las partes Es que hablando sentido a la gente Es que no tiene sentido machacarte Si no pueden, porque la carga de prueba la tienen ellos De que tú has hecho algo difícil Si tú puedes demostrar Claro, yo compré esta plataforma Y aquí te lo demuestro Porque hay una transferencia SEPA De aquí a esta casa de cambio O de la casa de cambio de referencia Yo no sé, yo trabajaba en Kraken Y he pasado a Polonis Pero de alguna manera lo vas a poder demostrar Y dices, ¿y ahora qué hago? Es que... ¿Qué culpa tengo yo de que haya cerrado Polonis? ¿Puedes declarar pérdidas? Pues sí Claro, ¿cómo no vas a poder declarar pérdidas? Si tú tienes una pérdida patrimonial La declaras Si tú has invertido mal Digamos, has entrado en el mundo cripto en diciembre Y te has acojonado antes de que acabe este año Y has... Alguna pérdida importante Pues... Por supuesto ¿Por qué no? Pero, volvemos a lo mismo Buen trabajo forense Porque cuando declaras pérdidas Las cosas son distintas ¿Vale? Si tú vas a Montoro y le llevas dinero Es una cosa Si a Montoro le intentas hisar Las cosas cambian, ¿eh? Eso sí que lo digo por Sprint Y no lo digo con cripto, obviamente Pero... Si tú vas de buenas Y quieres pagar Generalmente se entiende La pregunta aquí Básicamente que yo me hago es Ahora mismo Nos sentimos protegidos Por nuestras wallets Que nos pueden controlar Unos exchanges tan extranjeros A un trading Que ellos no pueden monitorizarnos No saben lo que es la que hay que probar Cuando eso pase Cuando ese día llegue Y sí que tengan los medios a su alcance Entonces Ellos puedan probar Que yo intento consultar La conversación Va a tener un tono completamente distinto Así voy yo ahora Y les digo Miren Ustedes no me dan posibilidades Pero... Yo sé que tengo más de medio millón Y quiero hacer esto Y he vendido tanto Y les quiero pagar el 26% Entonces la conversación va a ser distinto Y él lo está demostrando Lleva años haciéndolo No ha tenido ni siquiera requerimiento Es tan sencillo como ir... ¿Sí? ¿Qué pasaría si pierdes tu plave privada? ¿Es decir? ¿Tendrías que seguir sacando tu plave privada? ¡Lleva! 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 ¿Es lo que decimos? La carga a la prueba Aquí conviene estar Tú has ido voluntariamente Y has dicho Oye, mira tenemos el 150 mil Y al año siguiente vas y dices Oye, yo sé que esto está bien valentando ¿Vosotros que perdió la pala privada? Las cifras. Pero calculo que vas a tener que demostrar cuáles son las incidenciales públicas. Y ellos van a poner ahí una red. Es que ese dinero es nuevo. Esto sí que se puede mostrar. Todo el mundo, hay mucha gente que por hobby simplemente mira a ver si esa dosis llegas tan duro. Pues... Te van a hacer la picha y van a decir este tío es monetizado. Y eso es fácil, porque no hacen más de texto. Tampoco es un gran problema. Pero no tienen monedas, ¿no? ¿Utras monedas no tienen blockchain? ¿O lo dices por el core investing? ¿En qué? Ya, pero es que aquellas que tienen privacidad... ¿Quién está tributando? ¿Alguien en la sala está tributando alguna que tenga privacidad? Si quiere privacidad... Os pregunto, ¿eh? Claro, si... Yo ahora me planteo... Yo no las he probado, ¿eh? Pero pongamos que Monero realmente es tan buena. Eh... ¿Alguien ha declarado a Moneros? No, pero... Hay inspectores de Hacienda en esa sala. No, pero es también interesante a ver lo que pasa con toda la gente que ha hecho transferencias y ha perdido dinero porque... El valor de cuando copias el address, ¿no? Claramente, hay mucha gente durante los últimos años que ha perdido de esa manera, ¿no? Que quiero decir que... ¿Entiendes lo que digo, no? No. Bueno, básicamente, quiero hacer una tracencia de un Bitcoin address a otro y al poner el address, ¿no? El public address, algún error. Y ha pasado muchas veces. Tú eres de las que las pica a mano, la verdad. No, no, pero es verdad, pero mucha gente ha perdido... ¿Sabes que las direcciones públicas tienen checksum, no? Sí, pero será interesante aquí ver en un futuro, ¿no? Que aquí realmente... ¿Pero sabes que tienen checksum? O sea, ¿no puedes meter una dirección que esté mal? No, 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 que esté mal, pero en el sentido de, yo qué sé, pero mal en el sentido de que va a otra cuenta. Si ya no es para nadie que haya perdido dinero, ¿sí? A ver, en el sentido de que ya hablaba de otra casualidad. Ah, bueno, eso sí. Se le ha mandado a otro. Sí, claro, claro eso. No, pero... Pero iba a mandar dinero igual, ¿no? Exacto. No entiendo cualquiera. Pero no. No todas tienen checksum. Hace poco, una etapa española perdió a mí de Peri por... Por algo. He dicho Bitcoin. Ah, vale. De RF20 y Paypro y tal, no. Bueno, pero son cosas que se tributan, son patrimonio también, ¿no? Bueno, pero... Ahí entramos en otras dinámicas. Cuando hablamos de tokens, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién tributa? ¿El que se financia o el que financia? Aquí estamos hablando de particulares que tienen cripto. El otro modelo es algo más complejo. En algún momento en tu exposición, hace 15 minutos, hablaste sobre la conversión a Fiat. Sí. ¿Algo tienes que mencionar? Por ahí entendí que... No, que... Siempre que conviertas a Fiat, pasarás por un sitio que es cristalizable. Es controlable. Pero ahora... Al no ser... Al no ser... Que lo hagas en un callejón. Con lo cual ya es una actitud criminal. ¿Te explico? Claro. Es que... No intentemos buscarle tres pies al rato. Si yo me voy a un pajero humano y no me da ningún tipo de documento, pues no está respetando el New York Customer y estoy haciendo transacciones legales. Yo quiero. Punto. Es así. Yo estoy hablando de operaciones normales. Si yo voy a Kraken y le digo, oye, estos Bitcoins los vendes a tanto y me lo abonas en cuenta, cuando lo tengas en la cuenta, eso es Fiat. Que tú no lo quieras reportar, no lo reportes. Tarde temprano Kraken lo reportará y dirá, este señor tiene tanta Fiat en mis cuentas. ¿Y cuando tú lo pasas a tu banco, más claro algo? Sí. ¿Qué cantidades criminales? ¿Cantidades criminales de quién? La Pasta la Fiat. La Pasta la Fiat. La Pasta la Fiat. Tiene B1A. Bueno, mira, B2B, por ponerte un ejemplo, como quiere... Es muy insurguloso, en el cumplimiento de la ley... Cuando empezó su modelo de negocio y tenía la acuerdo con Harkars, tú podías sacar los quixieras. Ahora solo puedes sacar 21. Sin verificarte. Y aún así tienes que dar un número de teléfono, con lo cual estás pillado. Polonies son 2.000 dólares depende de cada jurisdicción aquí es que yo no conozco ninguna casa de cambio español la única que conocía se ha matado el BTC y nunca he mirado con ella los límites que hay ¿de las tiendas se pueden meter con cantidad de ley? ¿de las tiendas? no creo que se vaya a meter con cantidad de estes lo que quieren pillar es chicha porque para cantidades pequeñas está toda la economía sumergida está la gente que da cosas particulares está la gente que da tipojes todo Guadalajara es una economía sumergida llegará Montoro y a lo mejor algún día porque sabe que ahí puede levantarse unos cuantos millones también fiscaliza un poco ¿por poder? ¿de cuánto grado? ¿de 10.000? ah, que no yo diría por debajo de 10.000 que ha de tranquilo por encima de 10.000 ya y luego también depende como distribuye las transacciones como las haces como todo como todo ¿qué vas a operar? ¿con 20 más consistidos o vas a operar siempre con el mismo? si en tu banco entran ingresos aunque sean por debajo de 2.000 cada mes 1.800 pavos de una cuenta que el banco sabe perfectamente que está vinculada con 10 monedas el banco no sabemos si se va a caer yo no lo sé es que a ellos les parece bien probablemente no digan nada yo he hecho operaciones de más de 10.000 euros de cuenta de tres particulares y Hacienda al final me ha pillado pero porque he ido yo a decirse lo Hacienda y al final me ha fiscalizado toda la cuenta todas las transacciones y tenía que explicarle dónde venía el dinero y era simplemente por una impresión que estábamos haciendo un socio y yo y fui tan tonto de en vez de él pagar a los proveedores decirle oye pasa a mí el dinero y ya pago yo los proveedores ese dinero veniendo de un particular pues cantaba al final le tuve que dar explicaciones haciendo estaba un año dando las explicaciones haciendo porque no tiene nada que ver con el cripto es totalmente legal pero es lo que decimos depende de a quién pilles o cómo está rastreando el dinero pero en principio el banco se pone un celular llevaba y entraba más de 10.000 euros con un particular y con el banco no es y ahora ni pero me daban los fondos ni nada pero Hacienda sí esto explícamelo ¿por qué? sí ¿Hacienda? ¿cuántos años atrás te puede pedir información? creo son 5 5 años 4 o 5 4 4 4 4 4 años pero si hay indicios de que estabas escudiendo etc te pueden tirar hasta 10 o más y tienes que ser ¿cuál es malo? si hay dolo si hay 4 dolo o sea mala intención mala fe depende del momento si me equivoco depende del momento que te lo pidan 4 ejercicios fiscales puede superar 5 años porque son ejercicios fiscales vale pero es lo que decimos o sea por ejemplo en el caso que comentaban aquí el exchange ha cerrado pues ha prescrito pero si realmente se puede demostrar como dice él que ha habido mala fe eso puede aplicar ¿no? no la fe ha quedado ¿eh? se quiso ocultar claro se quiso ocultar evasión es decirte pasión ¿eh? eso no te escribe no pero si lo escribe en algún momento la verdad es que no lo sé es que yo soy un autor y me dedico a esto pero una pregunta si te pillan haciendo escondiendo no sé 50.000 euros no pagando impuestos y te has puesto el banco te has comprado el coche ¿cuál es lo peor que puede pasar? que te hagan pagar impuestos y una multa y la multa es proporcionada ¿pero de qué hablamos? ¿de qué número? pues eso de 50.000 euros si hablamos de algo con su barbordo hablamos de 3 millones pues ya son peores fácil ya son peores ¿no? ¿no? es que depende 50.000 euros pues vas a recuperar lo que no tributaste te vas a hacer una inspección y ya está 3 millones y ya la cosa cambia todo a la multa no te dicen hoy te has olvidado de pagar el 23% de 50.000 euros te dicen esto y más devuélveme los 50 o paga hasta el 50% de impuestos no hay los resultados según la gravedad o sea la gravedad la gravedad la gravedad la gravedad la gravedad fácilmente 100% vale 100% gracias 100% y esto que son unas escalas que a partir de 25 a 50 ya es el 100% ¿cómo va a escuchar? desconozco las escalas ni sé cuáles son los paréntesis ahí lo ha dicho fácilmente 100% como cuando te pillan en algo se ponen el 100% de recargos de entrada probablemente te ponen el 100% para cantidades pequeñas grandes o no pero no sé qué reglas no tengo ni idea pero yo sé que he visto recargos del 100% una declaración de renta que estaba mal que no es que se haya finado si no está arreglada con un borde ¿qué opciones hay? ¿qué opciones hay? ¿no tienes que darlas? si no tienes opción de demostrar tu compra es lo que decíamos si no hay unos forensics si no hay unos forensics por ejemplo fracturas de la luz fracturas de la luz coge verla da igual ya no te diste de alta o sea ya te tenías que haber dado de alta no te has dado de alta ocultación el asiento fiscal aplicará la multa generaciones con cariño de moneda esto sí que no nos va a gustar nada o sea, de momento ya te van a aplicar el 100% no hay cosa más fácil que demostrar minería que no hay cosa más fácil que demostrar minería que si has hecho minería hay la de tantos años pero si no se trata que lo puedas demostrar que lo puedas demostrar que lo has minado pero es que ahí sí que hay una consulta vinculante en la que se dice que si tú eres minero tienes que darte de alta claro eres un profesional y por eso yo reto a que alguien lo haga no sé si alguien mina todavía en España pero que lo haga porque me gustaría saber cuál es el pícar pero tú podrías decir que él has minado en el extranjero entonces no estás haciendo algo ilegal en España no, no, ¿cómo que ilegal? pero si tú minas en el extranjero vuelvo a lo mismo de lo que se trata es que tú eres el sujeto pasivo tú eres residente fiscal en España te puedes minar donde te da la gana de hecho se mina a la nube minar en España según que moneda es no rentable se mina en Islandia o en China y hay pools no, ¿qué minería a la nube? si tú participas en la minería a la nube eres minería y por lo tanto te tendrías que darle alta energía no es que tú tengas un rack en tu casa no, no tú eres minero aunque minas en el extranjero si tú eres una cooperativa internacional pero tú resides en España tú eres minero una minería a la nube es como si fuera una cooperativa tienes tu parte tu stake tu participación en esa mina pues tienes que tributar en España si eres subjeto residente o sea tienes que tener una ciencia fiscal en España un poquito con esto por eso decía también estos esquemas de nodos y tal donde hay unas retribuciones porque tú contribuyes a la red con lo que sea con hardware con lo que sea a ti te retribuyen con rentas esto ya no es más tiempo ni de la moda ¿no? pero si eso está todo en un exchange y es el mismo exchange el que te va puedes decir que es a través del intercambio o cualquier otra cosa no, entonces serían entonces serían las que hemos dicho rendimientos del capital mobiliario porque tú estás prestando dinero y ese exchange te retribuye por ese dinero que tú le prestas ¿vale? el exchange es como si fuera un banco es un custodio tú no tienes tus claves privadas ellos tienen claves privadas y te dan crédito en su web y dicen tú tienes tantos bitcoin y mañana bitcoin o prima y mañana tienes un 6% más o que sea que te retribuya ¿vale? pues eso es rendimientos del capital mobiliario pero que no no verás si andas en la declaración que no tienes ni forma de declarar no puedes no puedes en los rendimientos del capital mobiliario tienes que dar de alta a la entidad financiera no puedes no están dando de alta no los puedes dar no lo puedes no hay forma o sea tendrías que ir a la tienda y hablar con ellos y negociar con ellos a ver cómo declarar eso ahí tengo los rendimientos yo no metería más que morir de la hora ya está yo compré tanto y como es lo que hemos dicho este compañero que lo ha hecho durante años ya ha declarado y dice que no lo ha hecho paralela pues tú dices oye yo tenía tanto valor o sea entré con tanto y ahora tengo tanto ya está cuando te pidan los forensics y ven que hay generación espontánea de ciertos moleditas entonces es cuando entrarás en con el Hartford o es que me retribuyen ciertos bitcoin por esto aquí os voy a hacer una pregunta porque había una noticia de la vanguardia de este año del inicio de este año creo en que decían que la Comisión Europea estaba preparando una legislación para incluir a los exchanges en el mismo grupo de donde están los proyectos de reacciones y que ahí sería cuando estarían obligados a responder a estos pedidos de excepción pero que esto no acontecería como muy pronto o hasta 2021 porque está la legislación pues claro pero el día que acontezca es decir si esto es lo mismo que la big license en Estados Unidos lo que pasa es que en Estados Unidos son 300 millones de habitantes más o menos que el equivalente a Europa no es un solo país se lo recuerda está y de hecho es por estados porque la big license fue en Nueva York y no es en otros estados por eso hubo mucho movimiento también de exchanges o la misma polonies excluye aparte de su stock de clientes porque dice hostia en este estado no cumplo fuera ya no te dejo operar en mi plataforma pues aquí pasará lo mismo aquí pasará exactamente igual la pregunta es cuando y ahora está este observatorio que además alguien me hizo el comentario y dice hostia pues si hacen el partnership con consensus que no son ni siquiera europeos bueno pero están ahí en el observatorio y lo van a regular tarde o temprano al menos estos puntos de entrada y salida que son los que pueden es que son los que pueden estar en lugar porque son empresas que quieren estar ahí que tienen una web y les puedes pillar hay alguien que ha contratado el dominio hay unos números de teléfono hay unos hotlines son empresas que se han dado de atrás pues se puede explicar por ahí lógicamente es donde van a pillar primero el resto por mucho que digan de las wallets a mi me hizo mucha gracia cuando digo de las wallets mira si cierro la web de Electrum pues me bajo una tal o si me voy al GitHub y yo que sé busco un amiguete que me haga una la wallet no es un problema pero si hay un tío que tiene en custodia las claves privadas y tiene unos saldos a mi favor además lo estamos viendo que todos cumple con que sí todos hacen no y un cast y los que no lo hacen los tío tenemos que ir acabando dos preguntas más y continuamos solo por confirmar lo que has dicho según tu opinión pongamos que durante 2017 he estado comprando esta moneda pero nunca he vendido nunca he desinvertido a FIAS entonces según tu opinión no hay que declarar nada a pesar de que haya podido hacer intercambios de monedas yo no lo haría porque la vas a liar no por otra cosa es por esto ahora vuelvo a repetir no os olvidéis de aquellos que tenían tarjetitas y de aquellos que han pagado el pito como dice aquí la compañera para mí eso es conversión clarísimamente las facturas a no ser que lo estés haciendo todo en negro si lo estás haciendo en negro es porque no quieres declarar pero si tú quieres hacer las cosas bien cada vez que te has pagado un viaje cada vez que te has pagado un hotel una gran cena lo que sea tú tienes una factura está emitida en euros tú has convertido esa cripto a euros has disfrutado de ese patrimonio por lo cual has realizado una renta está clarísimo yo lo tengo muy claro claro es a lo que vamos si tú en una nómina pongamos tus rentas por el trabajo son de 30.000 euros y tú de cripto te has gastado 4.000 pues a lo mejor te planteas no decirlo pero de 30 a 34 oye pues ya aumenta la base deberías triptar es una opinión si lo quieres hacer bien tú coges todas las compras que tú has hecho en cripto y estas deberías deberías computarlas como conversión afiática gracias 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 gracias